Mira, yo nunca he tocado este tema, buen día a todas y a todos, y hoy como que me dio para tocarlo, no sé, la mente me dio para eso, no sé si que yo huelí y hoy me dio para hablar de ese tema, pero yo estoy cansado, estoy harto de escuchar un grupito de mujeres, porque no voy a decir todas, un grupito de mujeres, no, porque el hombre sabe que la mujer necesita, al hombre no hay que decir, la mujer tiene que ir al salón, la mujer tiene que ponerse linda a los fines de vida, de semana, la mujer, si hay que cambiar el teléfono, se le cambia el teléfono, la mujer hay que llevar a la andrada, la mujer esto, la mujer, coño, pero coñazo, tú, pero tú se asara, la gente no asara tanto, tirando tanta puya, usted lo que tiene que decir, yo, yo me voy a poner a trabajar, a ponerme a trabajar, a estudiar, que cuando yo me meto con un hombre, el hombre vea que estamos mitad y mitad, ay, que el hombre tiene que dar, y después tú la ves, de que, ay, que a nosotros las mujeres nos discriminan, no, no, no es que nos discriminan, mi hermana, es que usted es una tipa vaga, la mujer vaga, no puede estar exigiendo, eso es lo cuero, si tú eres cuero, está bien, se te da uñas, pero si tú eres cuero, estos tiempos, está mujer, tú crees que ahora mismo una gente está para casarse con una mujer, tú crees que en estos tiempos estamos en eso, de que para tú meterte a pagar renta con una mujer, y ella ahí sentada, cogiendo aire, mirando íntegrano todos los días, subiendo estados, saliendo, tú crees que una gente está para eso ahora mismo, el hombre lo que ahora mismo está para trabajar y buscarse su cuarto y pagar las cosas de la casa, entonces tú quieres, tú quieres que el tipo trabaje, que pague todo lo de la casa y también que te pongan bella, que te pongan preciosa, pero ven acá, pero métete con un maldito tarjetero, con una gente que vuela, que venda, pero que ustedes creen como que el dinero está fácil, y más que en Estados Unidos, tú sabes, el bobo de tú pagar 1200 dólares de renta, pagate el seguro de la guagua, pagate el teléfono, pero, ay, pero no te cases, pues tú no estás buscando marido, entonces quédate con tu mamá ahí, viviendo de los cupones, que tu mamá tiene tres muchachos, le dan cupones, quédate con tu mamá ahí, quédate con tu mamá también, ay, pero, pero, no, no me venga con pero, la gente no da tanto asco, esos son los cueros, o sea, la vida top, la han traído a la vida personal, la vida top, quieren estar en risón, quieren estar en terraza, quieren estar aquí, quieren estar allí, quieren estar metiendo, mi hermana, que si usted no trabaja, quédese tranquila, porque si Dios le dio la oportunidad para un hombre que por lo menos te paga la renta, te da para resolver, y que tú quieres que te pague la renta, que te resuelva también, pero hace calor que tú vas, por eso que hay veces que hay mujeres que usted la ve demasiada linda, y la botan, porque exigen tanto, asaran tanto, que usted no es fashionista, usted no es jaylo, jaylo es una cosa que tiene dinero, usted es una bajúa mierda, que usted no puede llegar a ese nivel, y usted quiere estar privando en jaylo, todas las semanas con una carterita, todas las semanas de que metían, no, hasta un arroz con huevo, la gente no está metiendo en una terraza, todos los fines de semana quieren estar metiendo en un restaurante, y subiendo fotos al restaurante, no, mi hermana, arrópese con lo que Dios le dio, pero no azare tanto, la gente no azara tanto, la gente no azara tanto, oye, yo, mira, yo, yo nunca, yo nunca he sido tacaño, porque cuando yo he tenido pareja, que lo que hay que resolver, pero a mí nunca me han pedido, no me pidas que esa vaina, es que no me pidas, que esto es una vaina, porque para eso yo me voy por una vaina, por una casa de cita, y qué es lo que, cuánto, cuánto vale esa tipa, 2,500, vámonos, nos fuimos, y después de ahí, cuídese, que yo no la conozco, ni me interesa su vida, pero ven acá, tú sabes lo difícil, tú pagas una renta, y eso, que sube para estos lados, 1,400, 1,600, y aparte de eso, también hay que mantenerte bella, pero tú, pero para eso yo me quedo con mi mamá, entonces, que con mi mamá yo pagaba como mil pesos, y se lo doy a mi mamá, a toda mi mamá, a toda mi mamá, porque mi mamá fue la que me parió, y yo tengo que darle de todo, y a mis hijas, pero un cuero que llegó en estos días, ay, porque el hombre, que necesita, ponte a trabajar también, porque yo también necesito, yo también tengo necesidades, mi guagua se daña, yo tengo problemas también, yo tengo cosas que pagar, ay, porque los hombres son tacaños, pero ponte tú a trabajar también, y manteme a mí, para que tú veas, que bobo, para que tú veas, mira, yo hasta me voy, porque yo no puedo durar tantos minutos hablando mierda.